Hoy en la Historia Patria con el historiador Dr. Raúl Arias Sánchez. 22 de agosto de 1888. En el año 1864, el ciudadano neogranadino residente José de Ovaldía aconsejó al gobierno de Jesús Jiménez crear políticamente al héroe nacional de la guerra de 1856-1857, utilizando para ello la imagen de un soldado muerto del cólera en la Batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, Juan Santa María. El objetivo era ocultar en la memoria histórica de la nación el legado del presidente Juan Rafael Mora en la gesta patriótica. En los años posteriores al golpe militar de general Tomás Guardia, que derrocó al grupo Montealegre en 1870, el tema del héroe nacional quedó en el olvido hasta 1888, cuando el presidente general Bernardo Soto, siendo un orgulloso alajuelense, rescató el proyecto, comisionando al embajador en Europa para contratar la estatua del héroe con el escultor francés Aristide Creuilly. En un día como hoy, la Gaceta informaba del decreto número 15 para colocar el monumento en una plaza al oeste de la segunda manzana de la plaza principal de Alajuela.